hola bienvenidos a mi canal yo soy churito jardinero yo te voy a contar cómo puedes tener bonitas tus orquídeas miniatura bueno mira las orquídeas miniatura se cuidan exactamente igual que una orquídea más grande pero tienes que tener cuidado en algunos aspectos porque ellas son muy delicadas creo que el primer aspecto que tienes que cuidar es la cantidad de luz que tienen porque como ellas son plantas muy delicadas y si a lo mejor un exceso de sol no va a quemar una no va a quemar una violeta africana grande pero éstas y se pueden llegar a quemar entonces es bien importante que tengas mucho cuidado con la cantidad de sol que tienen tus violetas africanas miniatura no le tengas miedo a las violetas africanas miniatura de hecho yo he llegado a sentir que son exageradamente fáciles de cuidar yo también cuando comencé a cultivar violetas africanas mini mira qué bonitas están yo decía hayan de ser bien difíciles no se me van a dar pensaba en eso eso no va a pasar si tú ya tienes experiencia de cultivar violetas africanas y te ha ido bien sin duda las violetas africanas miniaturas se te van a dar muy bonitas requieren exactamente los mismos cuidados pero bueno yo te voy a dar aquí algunos tips que a mí la verdad es que me han ayudado en lo que corto esta florecita uno de los tips que me ha ayudado mucho es ponerlas en macetas bien grandotas hay gente que pondría estas violetas africanas en macetas así mira bien chiquititas yo no yo las puse en una maceta bien grande y mira lo que ha pasado la violeta ha sacado unas raíces que han llegado hasta el fondo de la maceta que significa que esta violeta va a estar más fuerte a pesar de ser una violeta africana miniatura y que está en una maceta grande eso no ha cambiado su tamaño no la ha hecho crecer más las hojas no son más grandes no ella ha conservado exactamente su tamaño igual o sea no ha cambiado su tamaño sigue exactamente chiquitita el hecho de que esté en una maceta grande lo único que ha hecho es ayudarla a retener mejor humedad a que no se nos deshidrate estas plantitas las estoy regando de una a dos veces por semana pero yo pienso que una vez por semana si está en una maceta grande y vengo y riego cuando ya el sustrato está seco o ligeramente cuando ya casi no tiene humedad ahora te voy a contar que éstas me han durado mucho tiempo sin que yo tenga que volver a ponerles agua porque porque son violetas africanas miniatura que les encanta la maceta grande entonces ahora yo las dejé en maceta transparente para poder ver cuando les haga falta agua y cuando les hace falta agua yo vengo y las riego si estuvieran en una maceta diferente que no fuera transparente me daría más trabajo siempre que tengas una planta que tú creas que es delicada o que no quieras perder siempre las en macetas transparentes así sean suculentas o orquídeas para poder ver cómo están las raíces eso va a ayudar mucho ahora por ejemplo tengo una orquídea blanca que como no la he cambiado una maceta transparente me estoy batallando para saber si le hace falta agua o no entonces es muy importante que las violetas africanas mini hagamos eso estás por ejemplo esta violeta africana mini es de un color blanco con azul impresionante y ahorita lo que estoy viendo es que ella necesita está creciendo muy bien pero ella lo que hace es que las últimas hojas las pone amarillas y no es que la planta de este mal amigos es que estas hojas ya van más para allá que para causa ya van para afuera también es importante venir y limpiar las hojas mini se llenan mucho de basura como que mira esta basurita es la que te hablo tallos flores que tienes que venir y cortar para que no desarrolle cochinilla algodonosa o sea si si requieren esa atención ahorita ellas no están en flor ya pasó su floración tengo como cuatro cuatro o cinco colores si bien yo ya tenía mucha experiencia con violetas africanas las miniaturas son muy difíciles de conseguir aquí en méxico no es tan fácil conseguir violetas africana de miniatura al menos de por donde yo vivo si tú vives en puebla pues ya sabes que ahí son productores y que ahí es más fácil conseguir las las plantas pero a veces se batalla no entonces siempre que yo veo una violeta africana miniatura la compro de inmediato no porque porque son plantas bellísimas pero también la cuido mucho reproduzco mucho para que nunca se me pierda la variedad y por qué no en algún momento llegar a venderlas obviamente que eso toma tiempo yo las hojas que sembré me noté que las hojas de la violeta africana miniatura tardan mucho en salir los bebés o sea como que tardan un tercio más de lo que saldría una hoja común y son muy delicadas cuando son bebés cuando ya son adultas no son tan delicadas pero cuando son bebés sí que dan bastante problema entonces que lo sepas estas violetas africanas miniatura ahorita están en un periodo de crecimiento ya les corte muchas hojas yo les corte muchas hojas para sembrar y también porque se las regalé a un amigo que vive allá por zacatecas entonces este ahorita ya no les voy a cortar las hojitas las voy a dejar crecer por lo menos durante pues yo creo que hasta el otro año así literal y a lo mejor voy sacando las hojas que yo vea más abajo para ir sembrando de vez en cuando o sea siempre estar sembrando una hojita no cortes más de una hoja en las violetas africanas miniatura para sembrar porque son muy delicadas con ellas también aunque no lo creas tardan tiempo en recuperarse y en sacar hojas ahorita ya están muy recuperadas amigos porque si estaban como muy tristones ahorita no he cortado nada de hoja y se están recuperando de esos cortes de hojas tan bravos que les hice pero bueno van bastante bien mira aquí voy a cortar esta que ya está seca y estas violetas africanas es importante nutrirlas el mejor la mejor nutrición que puedes tener para las violetas africanas es el humus de lombriz el humus de lombriz les encanta amigos les encanta les encanta las encanta porque las violetas africanas son querendonas y si tú pones triple 15 triple 17 se pueden quemar siempre es mejor utilizar humus de lombriz vas a ver qué fenomenal te va con el humus de lombriz voy a hacer búnker de violetas africanas miniatura pero primero estoy adaptando mi mi búnker necesito comprar luz led estuve también por ahí poniendo unas mallas sombras entonces he estado trabajando poco a poco nunca te aboraces con las violetas africanas de que quieras tener 50 30 de golpe no de poco a poco porque son plantas delicadas entonces si tú quieres ir muy rápido por ahí cometes algún error y puedes perderlas todas de golpes hace son violetas las violetas son plantas delicadas las violetas y las orquídeas también pero la violeta africana es más delicada que una orquídea eso también quiero que sepas porque luego pensamos que las orquídeas son las plantas más delicadas no no es así las violetas africanas son más delicadas que las orquídeas está mira la flor tan chiquita y tan bonita que tiene esta flor está chiquita porque aquí está saliendo o sea tenía flores más grandes y estas son como que las flores secundarias que tenía por ahí la mayoría de las que tengo son en este color rosado muy bonitas espero conseguir más obviamente pero yo tenía miedo y dudas yo te voy a ser muy sincero yo dije no hombre si las violetas africanas son delicadas seguramente las violetas africanas miniaturas son más delicadas no se me van a dar pensaba eso erróneamente y también no había logrado conseguir violetas africanas miniaturas me costó mucho trabajo conseguirlas ojalá que eso cambie con el tiempo pero bueno me costó trabajo y después que ya las comencé a cultivar la verdad es que se me han dado súper bien súper fácil súper lindas de hecho pienso ir a algún día de estos a san luis por ahí a comprar más hojitas de violetas africanas con una amiguita que tengo por ahí en san luis y ella tiene también violetas africanas miniatura pero yo quería como que entrenarme un poco porque sí obviamente sabes la teoría pero la práctica es otra ya en la práctica me di cuenta que eran plantas muy fáciles de cultivar y muy nobles digo fáciles entre comillas pero si tienes experiencia ya en violetas africanas que tengas dos o tres años cultivando violetas se te van a dar de maravilla igual si eres principiante no compres bueno comprar todas las que puedas porque no es tan fácil conseguirlas pero tienes que ponerles mucha atención mucha iluminación sin sol directo y sin sol que queme las hojas puedes utilizar luz led durante 12 horas al día para darles una excelente iluminación un sustrato que tenga mucha perlita y polvillo de coco yo ahorita voy a comprar polvillo de coco para tener para poder hacer cambio en los sustratos de mis violetas estas violetas no requieren un cambio tan frecuente como el de las otras violetas africanas así que podemos dejarlas en el envase por mínimo de un año en cambio las violetas africanas que son más grandes estamos cambiando la tierra cada seis meses más o menos dos veces al año con estas una vez al año es más que suficiente porque como son chiquititas los nutrientes les duran más también puedes abonar las obviamente como ya te dije humus de lombriz y si vas a usar triple 15 triple 17 o abono para violetas africanas siempre empezar de poquito de poquito de poquito para que no se quemen estas violetas yo las rescate en el invernadero les estaban dando muy muy fuerte lo que era el triple 17 y casi las queman por eso si te das cuenta hasta se ve un poco salitroso el sustrato porque traían exceso de minerales pero bueno mira ahorita ya que llegaron a casa se han adaptado muy bien se han puesto bien bonitas oigan y que te voy a hacer un vídeo exclusivo hablando de cómo sembrar hojas de violetas africanas como las cuido cuánto tiempo me tardaron y cómo trabajar los bebés porque claro que eso me encanta pero que no le tengas miedo a las violetas africanas miniaturas son igual o incluso más fáciles de cuidar que las violetas grandes porque más fácil porque ocupan menos espacio entonces eso es muy lindo les dura más la tierra y yo creo que el tip más importante para mí ha sido a ponerla en vaso test así transparentes y muy grandes y así tú le quieres poner una maceta más bonita pues puedes poner la maceta de plástico adentro de una maceta de vidrio de cerámica y seguro que te va a ir fenomenal espero que te haya gustado este vídeo yo soy churrito jardinero te mando muchísimos saludos y los vemos hasta la próxima para 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 para